He nacido en la mejor época que podría haber nacido, podría haber sido emperador romano, podría haber sido un faraón egipcio o simplemente podría haber sido un mortal más, pero no, he nacido en la época más espectacular, en la época donde internet es una maravilla y donde pasa algo en Uruguay, a las pocas horas me llega a mí, lo reacciono y aquí estamos, viéndolo. Pues sí, hoy os traigo uno de esos vídeos virales que se han hecho en las últimas horas porque la verdad que ha sido muy bueno. Hay que decirlo que la chica, en especial, que sale, pues dice cosas divertidas, la verdad. Os pongo en situación rápido y sencillo, pero antes de todo te tienes que suscribir, darle like, compartir el vídeo y seguirme en mi Instagram, que lo tienes abajo en la descripción, que por cierto, por cierto, se viene el segundo vídeo de la serie de Peruanos por el Mundo. Así que ya sabes, dale like, suscríbete y compártelo también para apoyar a ese proyecto de Peruanos por el Mundo. Y dicha esta la promoción, vamos a ver a una chica, la cual es peruana, se ha ido a Uruguay, que ya sabéis que este fin de semana se juega al partido contra Uruguay y aquí en el canal lo vamos a ver en directo. Vuelven los directos para apoyar a la selección, para irnos a catar, gente, que nos vamos a catar, me cago en la... Pero bueno, dicho esto, vamos a ver el clip, vamos a analizarlo y... ya sabes, a disfrutar. Es este maravilloso clip de Latina, el cual, bueno, pues voy a hacer un poco más grande, ahí está. ¿Has visto? Tremendo, ¿eh? Vamos a verlo. Lo que pasa es que yo quería venir con mi novio y no quiso venir. Ajá. Y terminé con él, pues... No, no, pero él perdió, ¿sí o no? Porque acá en la hinchada hay chicos más guapos. ¡No! ¡No! Nada, se canjea por la selección. Por la selección todo, hermano, por la selección todo, todo, todo. Y más todavía. ¡No, no, no! ¡Tremendo! ¡Dios mío! Es decir, ella quiere ir a ver el partido con Uruguay y su novio no. Entonces lo termina, es decir, acaba la relación, incluso dice, no, 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 pero es que el que perdió es él. Es decir, no, no, no he perdido yo, sino ha perdido él. En la hinchada hay chicos más guapos, pero lo divertido es la reacción de los otros chicos. Que a mí me haría mucha gracia si, por ejemplo, yo qué sé, soy la novia de cualquiera de ellos que estoy en Perú, hay una chica que está diciendo eso y mi novio, mi marido está al lado, Perú, Perú... Bueno, noche de celos, seguramente, ¿eh? Toca noche de celos a esos chicos. Vamos a verles las caras para, bueno, para joderles un poco más, básicamente. Lo que pasa es que yo quería venir con mi novio y no quiso venir. Eso muy feo, muy feo, tío. Que no puedes ir porque estás trabajando, se perdona. Pero si puedes ir, si tienes el dinero y puedes ir a apoyar a la selección que se está jugando yendo al Mundial, apoya, mano, apoya. Y termine con él, pues. Esto es espectacular, ¿no vienes? Vale, aquí acaba nuestra relación. Uruguay separó a esta pareja, ¿eh, chicos? Uruguay separó a esta pareja. Y bueno, y la selección peruana, claramente. No, no, pero él perdió, ¿sí o no? Porque acá en la hinchada hay chicos más guapos. ¡Mira su cara, tío! ¡Es espectacular! Y ahí el cámara retrocediendo la imagen para decir, mira, 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 mira a los chicos, mira a los chicos. ¡Míralo, míralo! Este, hoy tiene noche de celos. Encima está al lado. La fe de Kuto. ¡Ya, lleva la camiseta de la fe de Kuto! ¡Qué grande! ¡Mira este también! ¡Ja, ja, ja, ja! Nada se canjea por la selección. Por la selección, todo, hermano. Por la selección, todo, todo, todo. Y más todavía. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! No sé, ya os digo, esto es un clip que me ha hecho muchísima gracia. Sé que el vídeo es cortito, pero bueno, quería traerlo aquí al canal. Es uno de los virales de los últimos momentos de Perú que se está hablando. Y ya os digo, si os gustan este tipo de vídeos así que puedo traer, que puedo analizar y ver, pues, qué ha sucedido, por qué se ha hecho viral y todo, pues, ya sabéis, lo único que tenéis que hacer es darle un pedazo de like al vídeo, suscribiros, compartirlo y seguirme en mi Instagram, que lo tenéis abajo en la descripción. Y repito, se está cociendo el segundo vídeo de Peruanos por el Mundo, así que yo de ti me suscribiría al canal para no perdérmelo. Y nada, dicho esto, un saludo, un besito y nos vemos. Por cierto, ahora vais a tener otro vídeo. ¡De nada! ¡De nada!